Si el ritmo te lleva, mueve la cabeza y empezamos como ve Mi música no discrimina a nadie, así que vamos, vamos Toda mi hielo se mueve, mira el ritmo como los tiene A como se cae antes tiene, el mundo nos quiere, nos quiere Me quiera, mi hielo se mueve, mira el ritmo como los tiene A como se cae antes tiene, mi música es fuerte, baila y se baila Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, machete, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta Y Marvin, y William, me gusta No dice, no dice, le gusta a mi gente, y eso se fue muñeca No le pagamos, no nunca pagamos, eso es otro lado y pa' ¿Y dónde está mi gente? El fútbol se la atento ¿Y dónde está mi gente? Se llegue, 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 dos, tres Esquinosina, y ahí nos vamos Me gusta y grande pero no tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo que ya no rompiendo y yo sí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo que ya no rompiendo y yo sí ¿Y dónde está mi gente? Me fue la noche la atento ¿Y dónde está mi gente? Se llegue, 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 llegue Solo, 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 solo Te llegue, 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 lleg